Ey, ¿quieres saber cómo me dicen? Me dicen Wellington J, métanse pa' su casa que llegó el huracán Yo, ya no quieren respetar a los nietos ¿Por qué te pasaste de freco? No te enseñan que lo que está quieto se deja quieto Parece que olvídate que soy un rapero neto Te voy a enseñar por qué diablo tengo tanto respeto Tú eres muy afortunado, que me dio pa' responder No te la viva muchachito, que tú no estás a mi nivel Te estoy respondiendo pa' atrás, solo pa' dejar entender Que el rapero que me tire su carrera se va a joder Tú con razón liviana, yo pensé que eran más rúticas Pa' que eso me denota, me bebí un par de repúblicas Y si te hacerme daño, porque soy figura pública Y con los colores nuevos, como José con la túnica Pedófilos, mangando menores de 16 Por violar menores, va a tener un problema con la ley Si Tolentino te escucha, te va a vestir de mamey Pero solo, sin tu ficticio pana de Gualey Te dijeron que era duro y como un niño te engañaron Dicen que en Villa no apoyan porque de ella te sacaron En los premios Juventud se apiadaron y te invitaron Fuiste en busca de algún premio, pero no te nominaron Eh, manito, ven, tírame la pista, capela, ven Aqueroso, así tú quieras hacerme frente Tirándote tu mimito, tú estás sonando incoherente Que Dios me perdone, a ti no te escucha Ni lo indigente, ni con un toma corriente Tú conectas con la gente Entonces yo copia químico por cómerme la pista Pero imitar y copiar son dos cosas muy distintas Tú eres imitador de Nisi, pero excluyendo la tinta Aunque lo imitas muy mal porque te falta la pinta Manito, tú no brillas, ni cerca de la luna Y más con esa cadena más fina que la veo de Ozuna Como un toro en mi bolsillo tiene en tu tuma Tu jefa le doy con nido al estilo de peso pluma Te sentí con anemia, fue que no comiste arroz A verdad que tú estás viejo, se te está yendo la voz Después de esta tenga beto como le dicen a la ropa Que no tiran los demás que le robaste a Luigi Rock Dijiste que estoy más salado que una papita en frito light Tú tienes diez mil seguidores y no coges ni cinco likes Rapiando soy una cabra, te lo dije en el like Con pilas de cotorraduras ya que las tuyas son light Me pongo ropa originales pa' los videos que grabo La tuya son dos segundas, de tercero hasta de octavo A Diana le viento al hotel de Mano Aguayabo Eres masimo como Jumpa, entonces no te pongas bravo Tú no le llegas a mi metáfora porque tú eres un dilésico De ahora en adelante, nada de ti quedará inédito Como viajaste en avión y has tenido tanto éxito En que fracasaste mal la música o la vuelta en México Fatality, one to die links ¡Suscríbete al canal!